¡Gracias a nuestros panas en Blazing Boost por patrocinar el vídeo! Blazing Boost lleva ya más de dos años patrocinando al canal y ofrecen servicios de ayuda a aquellos que no tienen tiempo para completar ciertas actividades, obtener exóticos o encajar con los horarios de otras escuadras. Sus servicios Sherpa son los número uno y totalmente seguros. Cuentan con más de 24.000 reviews positivas, 5 de 5 en Trustpilot y además contamos con un código de descuento, Wild5. Así que si os interesan estos servicios, este es el que más os puedo recomendar y os dejaré un link abajo en la descripción. Bendiciones, soy The Wild Gamer y como cada viernes vamos a buscar a Churro. Antes que nada las noticias, la aurora continúa, haz galletas y triunfa con la repostería Estelma. Shaq extraerá calcinación por equipos y niveles adicionales al Crisol, será más fácil subir los rangos y obtener recompensas. Tendremos el asalto de Ocaso, Cuna de los Viles. Y en cuanto a rotación tendremos la incursión cripta de la Piedra Profunda y Profecía. Así que aprovechad para farmear ojos del mañana y aunque estéis buscando suerte con ello. Ahora, vamos a buscar al pana. Si os vais a la torre, a la hangar aquí en esta esquina, encontraréis a Churro este fin de semana. Y este fin de semana en particular nos ha traído lo siguiente. Tenemos Lanza Gravitatoria, tuvo su buena época en 2017. Ahora no está del todo mal, pero sabes, ya no es top. Luego tenemos la picadura de Kefri a 63. No está mal el exótico, los estados son regular, así que un 7 raspado. Tenemos el armamentario, uno de mis exóticos favoritos. Tampoco tan tan favorito, no, pero está bien, está bien. Pero a 62 no me convence tanto, esto es un 7 raspado. Luego, Ceño de la Verdad, otro buen exótico, pero a 63, 7 raspado. Luego, Falsas Promesas con Desválido y Momento Zen. Losas Susurrantes desde mis arcos favoritos. Epitafio del Superviviente. Voy a destacar solo las que me interesan las ventajas. Edasich, Fusil de Fusión de los Perdidos. Tenemos la escopeta con carga automática del 7º Serafin. Recuerdo que genera células también. Tenemos Tarántula. Buen lineal, pero esas ventajas no me convencen. Y afinado, con Momento Zen y un Momento Tranquilo. Aquí tenéis las armaduras. Recordad que los estados cambian entre clases, pero son las Pacífico Perdido. Como veis, tenemos 58 los guantes, 59 el pecho, 58 el casco y las botas 62. Este fin de semana no se la ocurra en cuanto a estados para cazadores en particular. Y en cuanto a armas, tenemos Alcón de Luna, tenemos Excedente. Y Historia del Hombre Muerto viene con Subsistencia. Si os interesa por ellas, y ahora por las pruebas. En cuanto al mapa de pruebas de Osiris, es las cenizas. Uno de los favoritos. Suerte con ellos, suerte con las recompensas. Y hablando de recompensas, este fin de semana nos ha traído. Y por cierto, tenemos lógicamente las nuevas armas. Tenemos el nuevo cañón de mano, Verdad Exaltada. Aquí lo podéis ver. Ya pasamos por las ventajas. Le echamos un vistazo. Ahí podéis hacerlo vosotros en el mismo juego. Suerte para que os toque con buenas ventajas. Como veis, trae nuevas ventajas origen. Entre las que podéis variar. Perfecto. Y también versiones Adepto. Y hablando de ellas, tenemos Remordimiento. Este fin de semana. Como el arma Adepto Experto. Oh, de hecho no, lo han cambiado de lugar. Aparentemente aquí está el Adepto Experto. De hecho es el nuevo cañón de mano, Verdad Exaltada. En versión Adepto Experto. Así que suerte para obtenerlo. Y además con buenas ventajas. Aquí tenéis, como veis, los sets de armadura. Las armas disponibles para obtener con engrama esta temporada. Y nada más, suerte con ello. Bendiciones. Buen fin de suscríbete si no lo estás. Y nos vemos hoy de la toma de la que la quiere. Y nos vemos en el próximo vídeo. Bueno, otros ibais a verlo. Y de verlo. Adiós. 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 Adiós.